Así que no quiero con... ¿Me pueden ayudar con las luces de sala? Porfa, activo ahorita, Mac, vamos con la vuelta. Eugenia, ayúdame con las luces de sala. Creo que por allá también Susa me iba a ayudar un poquitico con algo de luz de sala para poder mejor ver a las personas. Ok. Uy, no, apágalas, son horribles. Uy. Ya me las prendí. Mira, Madrid, gracias por venir. Les veo las caras, qué belleza. Ok. Todo es un ratito. Todo es un ratito, después la volvemos a apagar porque muchas calvas brillan y me hacen... Me hacen reflejo, no te coño. La calva tuya, hermanito. Coño, me tiene aquí un reflejo, güey, me estoy muriendo. Bueno, ok. ¿Será que puedo arrancar conversando con alguna pareja? ¿Alguna pareja que haya venido aquí en la noche de hoy con la que pueda conversar un ratito? Mira, por allá de una me levantaron la mano. Activa, así es, mami, gracias. Activa por la vuelta. Gracias por venir. ¿Cómo te llamas tú, Chama? Dakota. ¿Cómo? Dakota. Dakota. Como la zona de los Estados Unidos. Exacto. Y como hoteles donde la gente va a coger. El Hotel Dakota. No sé si lo llegaron a conocer. ¿Vieron? ¿No? ¿Nunca? Ni le falta calle, madre mía. Tu pasado oscuro. Tu pasado oscuro, Dakota. Wow. Mira, Dakota. ¿Dakota qué? ¿Cuál es el segundo nombre? Isabel. Dakota Isabel. Bellísimo. Muy autóctono de Venezuela. ¿De dónde eres, querida Dakota? De Cumaná. De Cumaná. Perfecto. Estado Sucre. ¿La gente del Oriente dónde estáis? ¿La gente del Oriente? Claro que sí. ¿Hay más gente de Cumaná? Otra Chama. ¿Otra Chama? ¿Se conocen? Seguro. Dakota. ¿Cuánto tiempo tienes en España? Eh, voy por año. Voy por año. Me gustó. Tuviste ahí como un toquecito a ti, ¿ah? Voy por año. Vas por año. Vas por año. Perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, en estos momentos de la vida de... ¿Dakota? ¿Cómo se dice? ¿Qué puedo decir? Triunfando. Triunfando. ¿Qué es eso? OnlyFans. No entiendo bien si... Porque si es así pasa el link. Mami, yo apoyo al talento nacional. Proceso. ¿Cómo, cómo? Hay que progresar, lo deje. Ah, pero si hacías. Claro. Por algo me cansé. ¿Con tu pareja? No me lo decías. ¿Hacías OnlyFans en serio? Claro. Empezó en chiste me está dando queso, Dakota. Así que cálmate. Ya, pues, mojé con lo que dices. Qué rechera yo en la casa en la noche vestiendo Dakota y Español. ¿Sabes cómo paga? Tratándose de la paja en el Airbnb yo solito. Qué pena, ¿vale? Mira, Dakota, ¿y acá dónde vives? Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Bello. Me encanta. Mira, Dakota, entonces no tienes trabajo ahorita. Estabas desempleada. ¿Y en Cumaná qué hacías? ¿A qué te dedicabas allá? No, yo estudiaba y trabajaba. ¿Qué estudiabas? Ingeniería Navar. Ingeniería Naval, claro, no puedes hacer eso acá en Madrid, igualito. En la fuentecita esa que está en la plaza, ¿sabes qué? No, mentira, Dakota. Está bien, perfecto. Muchas gracias por venir. Me dijiste que viniste con tu pareja. Sí. Ok, tu pareja. Gracias por venir, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. Diego, nada más escuché tu acento en una palabra y lo lamento tanto por ti. Que estés acá con Dakota, Diego. Vea una cosita por ti. Porque tú piensas que estás feliz. No te has dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Mira, Diego, ¿y dónde eres? ¿De acá? De Barcelona. De Barcelona. Perfecto, hermano. ¿Y a qué te dedicas? Ingeniero electrónico. Ingeniero electrónico. Perfecto. Muchas gracias por venir. Mi hermano, ¿y viven juntos ya o viven separados? Dakota. Wow, viven juntos allá en cuatro caminos. Como la canción de Vallenato. ¿No? ¿No? Igualito, ¿verdad? Igualito. Gracias a mis amigos ayanateros por seguirme el juego. Me encantó que me siguieron el juego. Dakota y Diego. Bueno, gracias por venir. Chico, entonces menos de un año juntos, porque tienes menos de un año acá. Sí, bueno. No te la trajiste, dime que no. Te la trajiste. ¿A ustedes se conocieron a distancia? ¿Cómo se conocieron? ¿Only fans? ¿Cómo da? No, o sea... Por internet. Por internet. Instagram me le da balita. Diego, es una estafa. Te cuento, Diego. Diego, abre los ojos, Diego. Miren, y bueno, y de casualidad, Diego, Dakota, ¿hay planes en algún momento de formalizar aún más esta relación? No, ya, 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 ya está. Amigos españoles en la sala, vean esto como un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿ok? ¿Eh? Wow, ¿casados hace cuánto tiempo? Vamos por el año. Ah, pues llegaron y se casaron de uno. Más o menos, sí. ¿Y qué historia te vendió esta coño madre en Comaná, no? Ay, gordo, en Comaná quedamos dos personas, yo y una chama ahí. No hay nadie acá. ¿En mí esta cinenita exótica? Claro. Mami, te lo compro demasiado, es verdad. ¿Tú crees que a Diego alguna vez le han llegado a mirar esta cinenita exótica, mamá huevo? Mira, Diego, ¿qué sería para ti lo mejor de tener una pareja venezolana? Las locuras que tiene, sí. Las locuras. Obvio. ¿Y qué sería lo peor, Diego, de tener una pareja venezolana? Cuando se arrechan. Está entrenadito. Wow. ¿Tienes algún plato venezolano favorito, Diego? Bueno, la arepa y la empanada de pabellón. Oh, exótico, me gusta, me gusta. ¿Y tú, Dakota, lo mejor de tener una pareja española? Y ya, bueno, ya sabemos que hay una. Hay algo que es lo mejor, pero aparte de eso. Por eso me refiero a tu cariño, Diego. Bueno, eh... Dakota, di cualquier cosa, Dakota. Miente. Miente. Di, no, lo bueno de los españoles es que bailan buenísimo. Bailan con mucho flow. Mucho flow. ¿Cualquier baila, marica? Bueno, es que Dios me lo bendijo, pues. Ah, David, Diego, hasta me confundí pensando en tu huevote. Está bien, miren, chicos, ¿será que les puedo hacer una pregunta un poco más íntima por el porvenir de esta noche y de la comedia? Ya no va. ¿Puedo? Perfecto, igual iba a ser. De casualidad, son este tipo de parejas que les gusta... De todo. Te acuerdas que de todo. Mi estadía legal depende de eso. ¿Les gusta de casualidad despertar al otro... ...haciéndole sexo oral? Ajá, la cota, entonces sí te gusta. Claro, o sea, un mañanero es algo... No, 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 pero el que él esté dormido y tú lo despiertas, que sí. Que digo, aquí estoy yo. Siento como Cristóbal Colón de Pendizó América. La historia no funciona así, Dakota. No sé cómo eran las clases de historia en Cumaná, pero... Pero yo nunca leí que Cristóbal Colón le mamó el huevo a alguien dormido. ¿La pareja gay? Me gusta. Claro, que haya diversidad, me encanta. Es el Pride Month, chicos, es el Pride Month. Mi señora, puro chiste ahora. Ya hice chiste de tijera, ahora voy con chiste de... ...espadita. Ese es... ¿Cómo te llamaste hermanazo? Orlando. Orlando, el que mejor culo cagando. ¿Qué? ¿El bicho qué? ¿Cómo? No, vale, Orlando, mentira, mentira, Orlando. Orlando, ¿de dónde eres, hermanazo? De Caracas. ¿De qué parte, papá? Del Llanito. Del Llanito, la mejor parte de Caracas para ser gay. ¿El Llanito? No es Valencia. No es Valencia, no es Valencia, no es Valencia. ¿A qué te dedicas, hermano? Ahora nada. Ahora nada. ¿Qué está pasando con ustedes, venezolanos mantenidos? ¡Guau! ¿Y el que sea en Venezuela, Orlando? Se ríe el maldito de tu novio. Se ríe el maldito. Trabajar a este huevón. ¿Qué hace? No, o sea, trabajaba en una venta de repuestos. Trabajas en una venta de repuestos. Sospechosísimo, Orlando. Raro, ¿oíste? ¿Estás picando? No sé, Orlando. No sé, Orlando. ¿Y cuánto tiempo tienes con tu novio? ¿O esposo? No sé. Casi dos años. Casi dos años con tu novio. No, esposo. Te apoyo, rey. Vamos a lograrlo. Sales con ese anillo. Ya lo logré con Camila. Ahora voy contigo, papi. La pobre que... ¡No! ¡No! ¿Cómo te llamas tú, hermano? Novio de Orlando. Nello. ¿Cómo? Nello. 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 ¿De dónde eres? Italiano. ¡Oh, mamma mía! Coño, coronaste, ratica. ¿Estuve cerca de tu casa? ¿En dónde? ¿De dónde eres? De Salerno. De Salerno. Claro, eso queda... Yo estuve positano. Y yo claramente sé que Salerno queda cerca de positano, porque yo soy un tipo muy culto. Y también sé que en Salerno hay unos buenísimos Carrefour y Mercadonas. ¿Ok? Todo bueno, todo bueno. Perfecto, mamma mía. ¿Tienes algún plato favorito de la gastronomía venezolana, estimado...? La reina pepiada. La reina pepiada. ¿Y el huevo? Ese es tan bonito. Amigo, claro, claro. ¿Qué es para ti lo mejor de una pareja venezolana? ¿Qué es para ti, Nelo? Ah, no sé. La locura. El drama. El drama no. La locura y el drama. Me gusta, me gusta. ¿Y lo peor? La locura y el drama. La comida. La comida. Es demasiado. Yo, que soy italiano, no puedo con tanto. Uf, qué locura. Entonces estoy pensando... Voy a una siguiente pregunta y la tengo que hacer ya. La tengo que hacer ya, porque el acento ya de Nelo me llevó a esta pregunta. ¿Desde casualidad son este tipo de parejas que les gusta hablar sucio? Sí, Orlando. Sí, Nelo. Y que te hablan sucio en italiano. Debe ser como jugar Mario Bros. Mamma mia. Wow. Qué loco. De repente suena una monedita. No importa, tengo el teatro hasta la una de la mañana. Les hablo claro. Ajá, veo una mano por acá. Gracias por venir, querida. ¿Cuál es tu nombre? Luisana. Luisana. Gracias por venir. Luisana, ¿de dónde eres? Eh... El mundo. Me suena a los valles del Tui. Me suena. Me suena. Me suena. ¿De dónde? Diana, dijiste. Soy de San Luis Sol, pero vivo aquí hace ocho años. Coño, no se nota en ese acento. ¿Te hablo claro? Díselo, díselo a tu acento. Que se le olvidó. Que vives acá hace ocho años. Oye, escucha que... Coño, qué bien. Diana era, perdón. Luisana. Perdón, estoy un poco drogado. Luisana está bien. Luisana, ¿qué? Luisana, ¿qué? Verónica. No sé, pues me está dando queso. Creo que eso lo ha hecho, ¿sabes? Luisana, verónica. Qué pena, vale, Luisana. Mira, Luisana, ¿de qué parte de San Cristóbal? ¿De San Cristóbal? Del Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Del estadio. Dentro del estadio. Coño, el recho. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a qué te dedicas acá, Luisana? Pues voy a estudiar en la universidad. ¿Qué vas a estudiar, Luisana? Psicología. Psicología. Psicología, perfecto. Te gusta psicoanalizar a la gente. Y estás con tu novio. Un carajo me está saliendo con la psicóloga. Buena suerte. Buenísima suerte, hermano. Con una gocha psicóloga. Te psicoanaliza, luego te mama el culo. ¿Para qué sabes? Para que no sepas qué pasó. Quedas desorientado. ¿Qué me hizo? Claro. Quedas recho. Luisana, ¿y cuánto tiempo viniste? Tenías ocho años acá. Miguel, ¿y viniste con tu novio? Sí. ¿Tu novio es hace cuánto tiempo? Ocho meses. Uf. Tan fácil de romper eso hoy. Mentira, Luisana. Todo va a ser bien. Gracias por venir, hermanazo. ¿Cómo te llamas tú, papá? Miguel. Miguel. Gracias por venir. Miguel, ¿de dónde eres tú, papá? De Puerto Ordaz. De Puerto Ordaz. Perfecto, hermano. Gracias por venir acá. ¿Y dónde vives acá en Madrid, papá? Estoy de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? Uf. Se pone mejor. Se pone mejor. Estás de vacaciones, hermanazo. Estás de vacaciones. Perfecto. ¿Y cuándo te regresas para Puerto Ordaz? En septiembre. En septiembre. Coño. El que está aprovechando todo ese tiempo de turista, no joda. Hasta el último día, ¿no? Coño de madre. Perfecto. ¿Y esta relación empezó a distancia? No. Este... Es que yo me fui a vivir un año a Venezuela, porque tenía mucho tiempo que se viera a mi familia. Ok. Y ahí lo conocí. Ok. Lo conociste en Venezuela en un viajecito. Y te dijiste, no, esto es algo ocasional, no va a pasar nada. Flash forward, los dos así mirándolo acá en Madrid. Claro. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo conectaste ahí con él en Venezuela? Cuéntame eso. Eh, pues, mi familia se dañó una panadería. Y al frente de la panadería. Y entonces siempre iba, siempre iba, siempre iba. ¿Y lo llegaste a atender alguna vez? ¿Tú? Sí. ¡Ay, me muero! O sea, te llevé que... Varias veces, ¿eh? Varias veces. Yo tenía un novio, un culi, o sea, un novio. Pero tú ni vivías ahí. Pero tú ni vivías ahí, chica. Coño, es que las gochas, vale. Verga. No quiere ayudarlas a veces, pero es que no se ayuda, Luisana. Qué pego. Ajá, tú tenías otra situación andando. Ajá, tenía otra situación, pero... Pero llegaba este, claro. Y entonces empecé a ir al gimnasio que él iba, en los villanos todos los días. Y pues, un día yo lo invité a salir porque él era amigo de mi primo. Y yo le dije, ¿quieres salir? Y tú estabas en San Cristóbal, estabas tú, Miguel, ok. ¿Qué estabas trabajando, Rey? ¿Qué te dedicas? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Se nota, se nota en tu vitalidad ante el show, en tu energía, ¿sabes? Se ve que tú eres un tipo coño divertidísimo, Miguel. Claro, yo estoy en clase, claro, me siguiera en clase, claro. ¿Te acuerdas qué pedía en la panadería, Miguel? ¿Cuáles eran sus pedidos? Empanadas y yo las hacía. Vaya, tú estabas hacendosa, ¿sabes? Demostrando que yo te voy a hacer las empanadas, papi, cuando estén conmigo. Cuando llegaban, me decían, ya llegó Miguel, ya llegó Miguel. Y yo salía corriendo para atenderlo yo. Miguel, no sé si te estás dando cuenta, pero Tachama te jodió. Tachama te engatusó y ahora te tira en Madrid. Marico, tú estás a nada de venirte, estás a nada de venirte, bicho. Pero tienes planes de venirte, eventualmente, Miguel. ¡Bum! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Noño, Miguel! ¡Huevala! Después, más adelante, más adelante, claro. ¿Y tú cómo está tu documentación legal acá en los Estados Unidos, Luisana? No, perdón, en España, estoy drogado. Yo soy portuguesa, entonces tengo residencia aquí. Miguel, no seas huevón. Miguel, no seas huevón. Y tú, si Miguel te dice, coño, mira, reina, yo le echo bola. Pero mami, ayúdame con esos papeles, reina, porque... Ya me lo dijo. Voy a ti, Miguelito, voy a ti, rey. Ok, ya sin saber tanto de su vida, como más personal, como se conocieron, tal, sino... Otras cositas, pues, para yo probar algunas ideas. O sea, les voy a hacer una pregunta un poco más íntima, por venir de la noche a la comedia. ¿Sí? Ok. Ya me puse juguetón. Y cuando estaban... Cuando estaban ahí empezando el coqueteo, que sé, el gimnasio, la cosa, en algún momento aplicaron la de... No, ven a la casa a ver películas. No, te tengo una buenísima de cómo intentamos tener sexo la primera vez. Miguel, ¿qué clase de vaina estás haciendo acá? Es un pasaporte europeo, bicho, pero mira lo que es también. Ajá, ¿cómo es la vuelta, Luisa? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo hicieron para coger? Fue con la policía. O sea, nos multaron, o sea, no nos multaron, pero fue raro. Nosotros queríamos, queríamos dar mucho tiempo conociéndonos... Estaban cogiendo el Estadio Pueblo Nuevo, eso es un crimen. Parecido. Peor, como universidad. No, estaba en el estacionamiento que va entre la universidad y el estadio. Gochas. Entonces, cuando de repente no me cansé ni en el lugar, cuando de repente nos tocan la puerta. Del carro. ¿Qué carrito, qué carrito, Miguel? ¿En qué estabas montado, príncipe? ¿Cómo? ¿Un qué? ¡Un fiestica! Coño, qué rico apretado suadito así, coño, qué rico. Como este show, apretado suadito, me encanta. Ajá, en un fiestica. Y nos tocaron durísimo a la ventana y nos decían que, o sea, que había que salir, o sea, que teníamos que salir. Y yo no sé cómo hice, me vestí. O sea, salimos y literalmente nos metieron en el carro. A mí me metieron en el carro la policía y a él se lo llevó la policía. Me dio el carro y la tipo lo meó. ¿Llamó a tu mamá? Ah, ok, entendí. Llamó a mi mamá y yo, marico, ¿qué tienes? ¿Quince? Nos llevaron al cuartel. Y ahí nos... ¿Y cuánto pagaron? ¿No le han claro ya que le dieron? Obviamente pagamos. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuatrocientos... ¿Cuatrocientos... ¿Cincuenta dólares? Coño, le salió caro, se acogía. Y ni cogieron, ni llegaron a coger. Y esta era la primera vez. ¿Y tú con ese huevo parado, Miguel? Con ese huevo parado y cuatrocientos... Epa, ya va. Importante. ¿Cómo pusieron la plata? ¿Cómo pusieron? Mitá y mitá. ¡Miti, miti! Esta relación va a funcionar. Me gusta, me gusta, me gusta. Uf, ok, voy por allá primero que se me activó la chama. Gracias por venir. ¿Cómo te llamas tú? Adriana, gracias por venir. Coño, tu novio está tripeando cero a este momento. Posiblemente hablemos de tu huevo, mi pana. Prepárate, voy pa' esa. Adriana, ¿dónde eres? De Guarico. ¿De Guarico? ¿Por qué ese respiro tan profundo antes de decir Guarico? Porque te metes mucho con mi pueblo. No, chica, yo con Guarico jamás. ¿Hay más gente de Guarico aquí hoy? Como en cualquier sitio de Venezuela, hay uno, ¿sabes? Oña Adriana de Guarico, no vale. Bello, bello, bello estado. ¿De qué parte? ¿San Juan? De Valle de la Pascua, más votado. ¿Cuál es la actividad principal de Valle de la Pascua? ¿Cómo se divierten ahí los jóvenes? ¿Cómo te divertías tú en Valle de la Pascua? Tú, no sé, en 18 años. Con el chisme. Con el chisme. Buen pueblo, buen pueblo. Claro, y en Valle de la Pascua, cuatro personas, se sabían todos, ¿sabes? Claro, increíble. Increíble, Adriana, gracias por venir. De Valle de la Pascua, ¿cuál es la persona más famosa que haya salido a Valle de la Pascua? ¿Quién es el orgullo de Valle de la Pascua? No sé. ¿Adriana es que yo? Está bien válido. ¿Qué te dedicas, Adriana? Soy técnico de selección. Ah, vale, ¿qué es eso? ¿Qué te dedico? No entiendo. Busco personal para expresar recursos. Ah, ok, técnico de selección de personal, ok. Como un medio de recursos humanos parecidos, ok. Me gusta, Adriana. ¿Y cuánto tiempo tienes acá? Un año y algo. Un año y algo. ¿Qué te dedico de que te llegaste de Valle de la Pascua directo o hiciste una escala previa? No, yo vivía en Valencia porque estudié allí. ¿Estudías en Valencia? ¿Estudiaste allá? ¿Qué estudiabas allá? Relaciones Industriales. Relaciones Industriales. Buña tipa seria. Te siente una vibra académica. Como todo lo que es Miguel, pero tú también seria. Ahora hablamos con el chamo marico y así mamó culo escucha. Y ahí entendemos cómo funcionan las parejas, ¿no? Como que se complementan, como Luisana. Qué bueno, Adriana. Bueno, gracias por venir. ¿Él es tu novio? Mi esposo. Tu esposo, claro que sí. Señor esposo. ¿Dónde viven acá? ¿Dónde viven acá? En Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo. ¿Aquí? En Pueblo Nuevo, aquí. Claro. Y donde ustedes escogieron era el otro Pueblo Nuevo, ¿no? Ah, ok. A mí se me mezclaron los cuentos acá. Fue rarísimo. Ok. ¿Cómo te llamas tu hermanazo? Yo me llamo Alexander. Alexander. Gracias por venir, Alexander. ¿De dónde eres? Yo soy de Huacara. De Huacara. ¿Lo lamento mucho? Eso es algo que se supera. ¿Y la conociste en Valencia? Sí. En Huacara, peor. Bajando, bajando, bajando. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Por amigos en común. Familia en común. Familia en común. Pero como fue el primer encuentro, ¿recuerdas la primera vez que sus ojos se encontraron? Bueno, yo recuerdo un día que fui con un amigo a la casa de... O sea, tenía un amigo que eran... El novio de su prima. No, el novio de su prima. Y yo fui a la casa de acompañarlo a él tal y la vi a ella y... ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? No sé, como su vibra, su... No sé. Respondiera esto Luisana, coño, el culo. Perfecto, viven juntos entonces, perfecto. ¿De hace cuánto? Allá en Pueblo Nuevo. ¿Desde que se casaron? Desde que vivimos aquí. ¿Desde que vivían acá un año y pico? ¿Se casaron allá o acá? Allá. ¿Se casaron allá? Ah, ¿están seguro? Seguro. Desde que me dijeron, yo no voy a Europa a buscar un español. Yo me llevo mi bicho de Huacara. Está muy bien. Él me usó. Él te usó. Ah, ¿tú tienes papelito? Ay, yo, Adrianita. ¿De dónde tienes? ¿De dónde es tu familia, Adrianita? De mis abuelos de las Islas Canarias. De las Islas Canarias. Casi ven eco. Coño, escúchala, Miguel. Lleva chance, papá. Fuérzate. Fuérzate ahí, Rey. Tú lo vas a lograr. Te van a sacar por tordadas, papi. Te lo juro. Voy por acá. Ahí están ustedes dos, queridos. ¿Cómo te llamas tú, Chama? Ana. Ana, gracias por venir, Ana. ¿De dónde eres? De Maracaibo. ¿Y a qué te dedicas? También soy técnico de selección. Raro. Porque es la primera vez que escucho eso en mi vida y hay dos. Raro. O sea, ¿ustedes son como competencia? Dependiendo de la empresa, sí. ¿Qué tipo de empresa trajas tú? ¿Para qué tipo de empresa? Consultoría de informática. ¿Y tú, Adriana? ¡Competencia! Saquen los cuchillos. Vamos con todo. Mira, gracias por venir. Ana. ¿Y tú, hermano, cómo te llamas? Luis Fernando. Luis Fernando, como el de Huaco. ¿Cantas como el de Huaco? Y baila también. Mira cómo te ven de Ana, ¿no? ¡Qué coño madre! ¿De dónde eres tú, Luis Fer? De Punto Fijo. De Punto Fijo, Puerto Libre. Claro que sí, así me gusta. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Nueve meses. Nueve meses. Es tan fácil de romper también. ¿Pero se conocieron acá? Sí. En España, perfecto. No saben nada de su pasado en Venezuela. Porque eso es horrible, claro. Porque en Venezuela tú pues chequea ahí, ¿qué onda? Pero acá. Tú no sabes si este carajo era un asesino en serie. Tú no sabes. No, no lo he pensado. No, bueno, piénsalo, Ana. Piénsalo, Ana. Perfecto. ¿Viven juntos, ya? No. Todavía no. Perfecto. No han pasado vainas horribles que yo he tenido que pasar, chicos. Pues ¿sabes qué es horrible? ¿Tú sabes que tú vivas solo, Luis Fernando? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Y tienen cuartos separados? Ok, perfecto. Entonces tú sabes que tú tienes todavía la libertad de hacerte la paja cuando te dé la gana. Ahora yo, que vivo con mi novia, me tengo que hacer la paja escondido como si yo fuese un adolescente. ¿Qué es eso? Claro, y cuando comparten, ¿cómo haces, Luis Fernando? Cuando te toca y estás ahí y de repente quieres tiempo para ti. Cuando se duerme. Escúchala, Ana, entérate. Pero cuando se duerme, ¿dónde? ¿Al lado de ella? ¿En la cama? Ah, ok. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? Al baño. Al baño. Te encierras en el baño, claro. ¿Y qué? ¿Pasaducho o poseta? No, poseta. Poseta. Claro, porque si no me tengo baña después. Claro. Y la despiertas con el agua, eres un genio. No, pero mosca, porque ya, no sé, no sé qué edad tienes, pero tampoco eres un carajito hemorroide. ¿Y tú, Ana, cuando tú quieres un momento para ti, pues también es válido? Eh, bueno, me pongo a ver Netflix o algo. ¿Qué pones en Netflix? Cuéntame más. ¿Qué es lo que te prende, Anita? Bridgerton está bien. ¿Te haces la paja con Bridgerton? Mira, un poco de pajizas con Bridgerton también. Levanten la mano, las mujeres se han hecho la paja con Bridgerton, por favor. Mira, allá hay alguien que se hizo la paja con Bridgerton. Qué bolas, estoy bloqueando un nuevo nivel. ¿Y él ya dormido? No, no, no. No estoy por... Ah, él está que así al lado, en el teléfono, y tú estás que así, coño. Y en Bridgerton un peo, un drama, una gente llorando. Y tú, coño, qué rico el drama. Qué locura. Tú, Chama, la mamadora. No, la que despierta con sexo oral, me acordé. ¿Cómo te llamas tú, Chama? Gracias por venir. Betania. Betania. Gracias por venir. Betania, ¿de dónde eres? De Caracas. ¿De Caracas? ¿De qué parte de Caracas? De la pastora. De la pastora, perfecto. Está bien. La zona puede tener lacrido o no. Tiene de todo. Tiene una pluralidad de lacrismo. Perfecto. Gracias por venir, Betania. Betania de la pastora. ¿Qué te dedicas, Betania? Trabajo en una imprenta. En una imprenta. ¿Qué tipo de cosas imprimes? Él sabe mejor. Ah, ¿trabaja contigo en la imprenta? ¿Trabaja o es el dueño de la imprenta? ¿Cómo? Somos compañeros. Son compañeros de trabajo en esta imprenta. ¿Y comparten como el horario laboral? Sí, pero yo soy de taller y él es de oficina. Ah, tú eres de... Él está en la oficina. Pero sí en la misma sede. O sea, se ven en la misma sede. Claro, y de repente, ¿qué sé? Entonces estás imprimiendo una cosita. Yo le hice al hito, ¿sabes? Entonces le hice... ¿Por qué? Porque es español. Por eso le hiciste ojitos, coño, de tu madre. ¿Estás a la loca? Que yo le hice ojitos. Adivina por qué. No me digas por qué será. Pero había otra razón, Betania. No. Coño, Betania, no seas así, reina. Te estoy ayudando, marica. Ayúdate. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Dos años. ¿Dos años, Jano? Oye, llevaba full tiempo. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Javier. Javier, gracias por venir. Javier, ¿de dónde eres? De Madrid. ¿Y qué haces tú? Estás en la oficina. Estás diseñado rápido. Ah, estás diseñando cosas que se van a imprimir posiblemente. Perfecto. ¿Y ella te hizo ojitos a ti? Javier. No, eso es lo que hice. Mira, Javier. Yo quise creer. Tú quisiste creer, claro. Lo tenía todo planeado, marico. Está loco. Mira cómo jodieron a Miguel. Que es de Puerto Ordaz, no tiene ni pasaporte. Imagínate esa vaina. Mira, Javier, ¿qué sería para ti lo mejor de tener una pareja venezolana? Muy pasional, muy cariñosa. Muy pasional, muy cariñosa. Déjame chequear. Sí, pasó esa labia. Pasó, pasó aquí en el punto de venta. Me pasó, me pasó. ¿Y qué sería lo peor, Javier, de tener una pareja venezolana? Es que es un poco celosa. Es un poco celosa. Escúchala, marica. Te lanzaron tu punta. Mira, Betania, ¿qué sería para ti lo mejor de tener una pareja española? Pero son novios. O esposo, novio. ¿Qué sería lo mejor de tener una pareja española? Eh, ha sido la persona que más me apoyaba seguida de la vida. Muy bien. ¿Y qué sería lo peor de tener una pareja española, querida Betania? No, 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 es una persona que suelta todo lo que piensa. Todo. No tiene ejito, todo lo que piensa. Que malditos latinos, perdón, mi amor. Malditos latinos indígenas, de mi vida. Se me había olvidado. Tú no, tú no. Muy real, Olvija, déjalo así. Entonces estamos en el chino y se empezó a quejarles los cargistados los huevos. Y la cajeron está como que... Y yo, ¿sabes? Ya, 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 ya estamos en confianza. Les puedo hacer una pregunta un poco más íntima por el porvenir de esta noche de la comedia. ¿Tiene casualidad son este tipo de parejas que les gusta hablar sucio? Sí. A veces. A veces. Claro, y ya te hablas sucio en caraqueño. Que se siente como que te atraque, básicamente, ¿sabes? Hame ese huevito, pues, gafo. Hame ese huevito, te vas coñetá. Claro. Y a ti te hablan sucio en español. Que es como ver una película traducida. Escucha, gilipollas, que te voy a destrozar este culito. ¡Loco! ¡Loco lo veo! Epa, epa, coñuetus friquititas. Ahí sentadito, ¿no? Viendo YouTube, todo chill, todo relajado, mano. ¿Qué es lo que? Gracias por el apoyo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y te agradecería aún más si le das al botón de suscribirte para que estés pendiente de todo lo que está saliendo. Te agradecería aún más si te metes a manuelangelredondo.com porque puede que me esté yendo a presentar a tu ciudad o muy cerca de tu ciudad y tú ni siquiera te has enterado. Así que métete a manuelangelredondo.com, que yo siempre estoy de gira y me estoy presentando. Y de ñapa, te recuerdo que tengo un Patreon. Patreon.com, slash manuelangelredondo, donde monto contenido exclusivo, las entradas a mis shows con anticipación y cositas más. Gracias por el apoyo. Suscríbete. Te quiero que jode. No cambies nunca. Nos vemos el año que viene.